hola qué tal amigos cómo están bienvenido a su nuevo vídeo está paola contenta con su moto, ¿qué veía esa moto cuando sale en el vídeo? hombre, se ve calidad, se ve calidad, motona, pero en realidad ahí no llevo está bien primero porque el motor está calidad y no tiene fuga de aceite ni de gas sirve todo está perfecto lo único que como les conté en el vídeo anterior no es nueva de la agencia, entonces las personas anteriores que la tuvieron tal vez le pusieron o sea la quebraron un poco pues si tiene su defecto pues es igual como cualquier cosa pero si pero si el motor está dañado no sirve no sirve pues claro y bueno pues como dijo en el primer vídeo ¿cómo va? me acabo de dar una buena con esa moto, no mía puch, cayó mal ya me cayó mal, no es que yo me brinqué de ahí ¿pero cómo le hiciste para golpear? no solo no sé a ver déjame hacer la prueba ¿tú qué? es que yo estaba aquí atrás entonces ¿dónde es la bajada? dije yo entonces bajé así y así mira ahí fue puchica topaste ahí ¿pero cómo te quedé? ¿cómo? yo pensé que si no era de plástico si es metal es de cocinado ¿ya se arrancó un pellejo con la moto, amigo? ¡ah! ¡ay Andrés por el amor de dios! ¿qué te hiciste? ¿qué te hiciste? ¿por qué? ¿cómo? mira se hinchó todo hasta el hueso no fue puchica es que fue con toda mi fuerza ay dios mío ¿y eso solo por bajarse? yo ni lo he botado y anda raspado es que yo como no mira así estaba yo mira como tú me llevabas vaya y tú ya te bajaste yo bajé así a toda y con toda me así no me estiré más aquí sino que aquí no voy ¡ah! ¿tú no diste con eso entonces? ¿ha de haberte dado con este apuntado? tal vez como este ajá con la punta pucho es puro metal sí ese sí a mí también yo me da unos buenos con eso y duele mucho porque es en la espinilla y bueno este como dije en el primer vídeo va es un regalo de parte de una suscriptora y pues muchas gracias está bonito es para andar va a ser mandados vas a la tienda rapidito ajá voy a hacer masa voy a hacer masa está bueno porque ahí va tu coveta ahí ajá voy a hacer masa ya no voy así corriendo hay que me hasta boté mi teléfono por ir corriendo ¿se puede poner el teléfono? ya voy despacio tranquila voy con Ashley en la espalda ajá entonces pues bendiciones a la señora que Dios la bendiga mucho y bueno es una bendición de parte de Dios va que ya no vaya a caminar yo voy a engordar el silvín quiere cambiar pero esto necesita nuevo ajá porque esto está ya mal sí yo creo que ni tira luz bien si tira tira su luz tiene luz eso me dijo el señor como no es nueva así de agencia pues entonces las cosas usadas siempre traen más de alguna falla pero esta necesita también no sé cómo está o sea sería de que la lleváramos al taller que la revisen se mueve todavía la bujía sí solo es la pantalla que se mueve entonces mire mire ahorita vamos a estrenar la moto con los niños para que vean ahí está Paola estrenando su moto está bonita será que esta moto lo levantan dos personas sí 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 con el señor y yo la bajamos ah sí esto no pesa que sabes que es lo bueno que es doble no es sencilla esta como que es una jumbo mmm ¿dónde dice la marca? si es Honda no es Honda es Yamaha ¿dónde dice? Paola va a dar colas a cada niño ya primero lástima que no vieron como colasíamos con Andrea Mucha no ya no sí eso no es un buen brazo en las partes bueno todavía no todavía no va a dar vueltas ahora sí a dar vueltas ahora sí a dar vueltas ahora sí aquí está Paola aquí está Paola wow otro que sí va a caer otro que sí va a caer ¿y qué es el siguiente? tuca 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 va a ver la niña va a ver la niña dice Andrés ¿dónde está el topo? ¿y esas luces de ahí también se prenden? ¿cuáles? ¿esas de arriba? sí ¿no? se tienen que prender está encendida una sí solo la de abajo ahí está oh ya aparece digo porque son muy importantes está bien está bien y atrás también sí sí porque es si debía tiene que prenderse está bien una y otra otra una y otra 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 aquí está encendida está bien ven no pues ya no me vuelvo a montar en esa yo sí ya no me voy a caer yo sí me di una buena se fue Gabriela ahí está no pues está bonito la moto mucha o sea no estamos hablando de una moto que agencia de agencia nueva nueva porque no sé cuánto vale una moto de esas uno que es de segunda no sé o de tercera digo ya tercer dueño no sé pero está bueno todavía no necesita unos unos arreglos no más y ya está bueno no me nada yo si no me no me lo quiero no me lo quiero ¿quiere? está me lo veo bueno pues ahí está Pablo va a ir sola a veces que no que arranque porque a veces se va al estarte y es la batería entonces se quiere batería nueva ajá yo quería una pulsar de hombre pero dije yo aquí son muchas subidas muchas bajadas y cuando venía un carro me caigo porque me voy para allá y mis patas son cutas no eso está bueno para plano por ejemplo en la costa es puro plano allí sí usaba yo la pulsar en cambio aquí es pochete más en en la subida imagínate y un tráfico sí la moto pesa pues no dejemos que pese uno la sostiene pero mis patas no me ayudan son cutas entonces pensé yo mejor una una de mujer porque aquí tenemos todo asfaltado y no se arruinan rápido en cambio en la terracería de tanto brinco las pistolas se arruinan entonces pues entonces pues así estamos en ajá ¿qué tal? ¿me voy? pues sí pero a mí chica qué estrenada la que le dio una estrenada fue la que dolió mucho ¿pero cómo le hiciste? ahí por dar vuelta en esa cosa y bueno pues pues primeramente Dios gracias a Dios va que nos ha dado la oportunidad y gracias a a la señora gracias también a bueno a las personas que ven nuestros videos yo sé que no van a faltar críticas y que digan que ay que sí que son unos mantenidos que no sé qué van pero bueno Dios sabe la verdad sí a Dios no le podemos mentir y nosotros pues yo simplemente yo hice un comentario no más que por mi teléfono va que me lo había votado yo y que no sé qué y le nació del corazón a doña sirina a ayudarme y yo se lo vendí y se lo multiplique y luego a la otra persona también entonces pues son cosas que Dios tiene en nuestras vidas son planes va si uno pues siembra bien cosecha bien si uno siembra mal cosecha mal así es bendiciones a ustedes entonces pues qué opinas de la moto está bueno está bonito así como digo para hacer una carrera pues ahí nada más o ir al centro sirve mucho o sea para no gastar tanta gasolina pues si ahora si quieres un viaje largo pues ahí está el carro entonces ahí salimos el carro porque bueno le estaba comentando en el video anterior que la gasolina está muy cara muy cara y gastamos mucho el carro sí y sacamos por ejemplo salimos dos veces aquí abajo ya se fue 50 Andrés muy cara o sea que ya no ponen nada por 50 que tal ya no entonces nos sale mejor ir a la tienda en moto ir a hacer masa en moto recoger los niños en moto sí y bueno es una bendición va que se dio así es bendiciones a la suscriptora entonces yo digo que que pues yo estoy feliz ah bueno porque voy a andar ya voy a hacer mi masa feliz tranquila toda es que a veces voy pero está muy lejos entonces me toca esperar a Andrés y nos vamos sí pues pero ahora ya no ahora ya tengo mi moto y ya no puedo ir ya bueno o sea que me facilitaron mi vida mucha bueno pues bendiciones y pues gracias por ver los vídeos siempre esperamos subir más vídeos lo que pasa que un canal se jodió se arruinó ya no existe Andrés Mundos hice un nuevo canal pero tal vez vamos a subir un vídeo un primer vídeo no no primeramente es muy pronto así que gracias y bendiciones y hasta la próxima adiós adiós wow